Por bonito este es el cumpleaños, ¿no? Ha llegado el venciador que el público está operando porque vivo resaltando la esencia de mi folclore y el que sea mi contendor yo lo voy eliminando y el que sea mi contendor yo lo voy eliminando Yo lo voy eliminando se lo digo con actitud yo sí tengo la virtud y aquí le estoy improvisando el bus anda me agarrando y vete para el Chico el bus anda me agarrando y vete para el Chico y vete para el Chico porque te dono y te quiero espadarte yuca y suelo con cariño y actitud porque tengo gratitud te lo dice el sabandero porque tengo gratitud te lo dice el sabandero te lo dice el sabandero soy quien idea propone yo soy el que lo dispone se lo dice el sabandero hoy quedará sin mafoni que no lo quiere mi pueblo hoy quedará sin mafoni que no lo quiere mi pueblo que no lo quiere mi pueblo este negro no se fuma si trajeron a Maluma haciendo besos sinceros porque a mi folclor lo quiero como cantan aquí en la bruma porque a mi folclor lo espero como canto aquí en la bruma vamos canto aquí en la bruma se lo dice que hay verdad usted se mueve en espuma cantando aquí en esta plaza para mi es una fortuna me llevo esto a la casa para mi es una fortuna me llevo esto a la casa yo vengo de una región donde nadie se presume donde nació Llego Lune y Roberto Calderón hay contra de un acordeón la virtud ya una se cierra porque canto la pique ya le llevo a manifestar y yo voy a homenajear los poetas de mi tierra y yo voy a homenajear los poetas de mi tierra hoy recuerdo a Don Tobía haciendo un verso bonito y también damos el grito con sus bellas melodías yo cantando con canelía ni me olvido de la tierra pues mi talento se aferra si lo hicieron sin descalzo se merecen un fuerte aplauso los poetas de mi tierra merecen un fuerte aplauso los poetas de mi tierra el aplauso se merece usted dijo la verdad yo los voy a homenajear si su talento se crece porque ellos no carecen la virtud ya una se cierra yo le gano la pique ya hay contra de un acordeón no tiene comparación los poetas de mi tierra no tiene comparación los poetas de mi tierra ahora me voy a sentar porque me siento inspirado es que estoy relajado ahora me voy a explicar con mucha capacidad el talento si se aferra y por eso no se hierra pero yo no le voy a decir que mi marco está por ir junto a las de mi tierra muchas gracias muchas gracias chau 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 chau